Si me creo, me doy que sea clara para no hacerte perder más tu tiempo ¿Y tú qué quieres? Mi duda es Si me lo preguntas alguna vez ¿Qué acostumbrado estás? ¿Qué no te voy a lastimar? Vaya sorpresa, en eso de que estamos igual ¿Qué consejo? ¿Qué idea que funcionará? Que yo si me deje ilusionada ¿Qué doy ser? ¿Qué crees? ¿Qué has visto? ¿Qué tú también querías volar conmigo? ¿Qué te voy a lastimar? ¿Qué te voy a lastimar? ¿Qué te voy a lastimar?